hola hola cómo están hoy vamos a entrar a la tienda de Burlington vamos a ver qué nos encontramos para nuestro hogar hola hola familia bonita estamos aquí en Burlington y les quiero mostrar algunas cosas que vi muy lindas de otoño quiero mostrarles esta hermosa calabaza de tres niveles qué bonita está y está en 24 dólares 99 centavos le pueden colocar una pila mejor dicho una vela de pila de batería y se va a ver preciosa se me hace muy bien su precio 24 dólares por esta hermosa calabaza aquí hay otra calabaza que también es de perrinitas les voy a dar el precio 19 dólares 99 centavos está muy linda y aquí está este arreglo para una mesa también precioso quiero mostrarles esas calabazas que han llamado mucho mi atención esta que es de tela está muy bonito está pesada está en 22 dólares 99 centavos voy a tratarles de decir el precio y los centavos en esta parte sale estas otras calabazas están en 16 dólares están muy lindas también en color plata y en color dorado qué les parecen estos libros una decoración muy bonita en 7 dólares por aquí también encontrarás este juego de tazas que son 4 tazas por 8 dólares estaba a su precio regular en 15 dólares este despachador de champú que está muy padre por 8 dólares también hay cuadros miren qué cosas están más lindas miren qué cosas tan más lindas miren qué cosas tan más lindas este que está aquí y este otro que está en 6 dólares en donde está esta imagen les voy a estar mostrando cosas para su hogar este hermoso cojín en color vino con dorado está en 19 dólares quiero que veas este otro que está por aquí abajo vienen dos cojines por 29 dólares pero son cojines grandes están muy ricos que va en cierre tienen su cierre están muy acolchonaditos muy suavecitos están preciosos los cojines están preciosos hay desde 12 dólares hasta 17 dólares te voy a mostrar algunos aquí viene este paquete con dos por 19 dólares les voy a mostrar estos portabelas vienen en dos tamaños diferentes qué bonito es estar este está en 10 dólares más delgadito en 10 dólares también vamos a ver si podemos mover los grandes en 18 dólares pero están preciosos estos que están aquí también en madera y tienen piedritas en 7 dólares este en color plata está en 10 dólares por aquí hay más charolas esta que se las mostré en color dorado está esta otra vamos a ver el precio en 16 dólares en 16 dólares en 16 dólares y aquí hay más por aquí hay portabelas también en color dorado este que está en 9 dólares está grande quiero mostrarles algunas cosas que están por aquí este está en 6 dólares y aquí hay más letras y aquí hay más letras para que puedas hacer la aplicación muy bonita algo que ha llamado mi atención que me gusta mucho me voy a bajar lentamente para que ustedes puedan ver son estos elefantitos quiero que vean este que elefante tan lindo en color blanco está en 5 dólares y por aquí les voy a mostrar otro voy a mover un poquito ustedes mientras vean este hermoso chinguito para que puedan ver esto les voy a mostrar miren este pareciera un elefantito bebé en color dorado con su corona por 7 dólares están los búhos en color azul 10 dólares vamos a ver algunos cuadros este que es de la marca bebé mira qué hermoso también lo personal me encantó es un cuadro grande quiero que lo veas muy bien su precio es de 49 dólares muy bonito este otro con estos carrones de ginger está también grande y está en 39 dólares este otro cuadro te va a costar 39 dólares y este otro todo son de la marca bebé estos de aquí está en 29 dólares te voy a mostrar este otro lentamente mira qué cosa más linda por 49 dólares este cuadro de vino este cuadro de vino dos botellas de vino en la copa en 16 horas 19 dólares 19 dólares 19 dólares también este hermoso cuadro me encantó uno de mis preferidos también vas a encontrar cuadros para los más pequeñitos de la casa este está en 11 dólares y mira este otro en 11 dólares también está precioso y este está en 13 dólares en 7 dólares este cuadro este está precioso me encanta para las niñas y mira están en 16 dólares 16 dólares es un cuadro de muy buen tamaño de la marca bebé por 6 dólares este cuadro está en 16 dólares también espero que veas que he hecho nada este está en 14 dólares y el del perrito está en 8 dólares decoraciones para la pared esta que sale en 39 dólares esta decoración que es grande en color plata está en 69 dólares y estos otros que están por aquí están preciosos los hay en color dorado y en color plata no tienen peso también lo hay en color negro estos hermosos cuadros o decoraciones para la pared que están en 19 dólares y lo que es estas flores de 3 piezas también para decorar una pared que se verían preciosas están en 19 dólares aquí vas a encontrar relojes de 9 dólares hasta 12 dólares estos que te estoy mostrando estos relojes están enormes y están en 29 dólares quiero mostrarte el modelo que está en la parte de atrás de aquí también por 29 dólares quiero mostrarte estas poladeras están en 5 dólares y por aquí estoy viendo una que es más grande por 7 dólares para organizar y tener muy linda nuestra cocina este está en 9 dólares para escurrir los alimentos las verduras en 5 dólares para el aceite y el vinagre las botellas en color blanco y en color negro están en 5 dólares 2 botellas aquí no se aprecia muy bien el color negro pero están muy lindas las botellas hay una gran variedad de tazas aquí en la tienda pero te voy a mostrar las que están aquí colgadas espero que veas estas están en 4 dólares mira qué bonita está la hay así o así si a ti te gusta el dorado están geniales mira esta otra también qué bonita está este juego de 4 tazas está en 8 dólares y te voy a mostrar estas de aquí para un café expresso en 7 dólares tapetes para la cocina para el área de la estufa o bien para el área del lavado de trastes para tu traste están los tapetes desde 9 dólares hasta 14 dólares hay diferentes modelos te voy a mostrar un poquito mira qué lindos están son especiales para la cocina voy a bajar aquí un poquito para que veas si es de aquí abajo veo que hay muy pocas toallas para la cocina pero son de muy buena calidad y están de 9 dólares de 7 dólares este tiene 3 piezas este tiene 2 piezas y este tiene 4 piezas mira vienen en diferente grabado están muy lindas te voy a mostrar algunas toallas estas toallas son para cuerpo completo son de la marca BB vamos a ver vamos a arreglar un poquito aquí quiero darte el precio perdón si te muevo mucho 7 dólares están muy lindas son de muy buena calidad y estas son en 7 dólares traen 2 son para secar las manos 7 dólares el mismo precio que las que te acabo de mostrar hay una gran variedad de toallas hay una gran variedad de toallas pero te voy a mostrar unas que han llamado mi atención que es este paquete aquí te lo muestro se sienten muy bien las toallas son de para baño son grandes están en 24 dólares y vienen 4 piezas dos piezas en 8 dólares este paquetito está precioso mira por 8 dólares también 8 dólares están en 8 dólares estos paquetitos te voy a mostrar algunos despachadores de shampoo como también algunos alajeros estos están en 7 dólares para que puedas poner tus cepillos en 5 dólares en vez de padres que están esto es para organizar tus cosas están muy bonitos a ver si te puedo dar el precio 12 dólares son de la marca Vivi preciosos y 7 dólares Estos despachadores para el papel están preciosos, son de la marca Vivi también, quiero que los veas en color plata y negro y están en 9 dólares. Estos de aquí están en 5 dólares, también están bonitos, más discretos. ¿Qué tal este otro? No tiene el precio, pero yo te lo muestro. Y este en color negro está en 8 dólares. A mí me gustó este. Gracias por acompañarme en este recorrido, si fue de tu agrado por favor déjamelo en los comentarios y no olvides compartirlo. También si no te has suscrito te invito a que te suscribas, activa la campanita de notificaciones y regálame un me gusta. Yo te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones y nos vemos muy pronto. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! 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 y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.